¡Muy buenas! En esta ocasión os traigo un vídeo diferente. Hoy os voy a enseñar cómo mejorar vuestro avatar de Roblox completamente gratis. Para ello me he creado una nueva cuenta, así podéis ver que lo que yo voy a hacer ahora lo puede hacer cualquiera sin haber jugado antes. Y como podéis observar, aparte de parecer muy noob, no tengo nada salvo la ropa y accesorios que regala Roblox al crear una cuenta. Para conseguir cosas gratis y mejorar nuestro avatar, vamos a hacer tres cosas. Lo primero que vamos a hacer es ver las cosas gratis que hay en la tienda, aunque parezca muy obvio y aunque no haya muchas cosas, alguno de esos accesorios bien combinados puede quedar bastante bien. Después canjearemos promocodes, que si en el momento que estéis viendo este vídeo están caducados, no te preocupes, ya que en la descripción tendrás un link que te llevará a una página donde encontrarás promocodes activos. Y por último entraremos a tres juegos diferentes, que nos dan muchos accesorios de forma gratuita. Y además no tenéis que dedicar más de tres minutos a estos juegos para conseguir todos sus premios, con lo que merece mucho la pena entrar a conseguirlos. Lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda. Para ello solo tenéis que ir a la parte de arriba de la página de Roblox y clicar donde pone tienda de avatares. Una vez dentro veréis que la mayoría de las cosas cuestan Robux, pero nosotros queremos cosas gratis, así que clicaremos en ver todos los objetos y luego bajaremos y seleccionaremos el filtro de precio gratuito. Aquí veréis que solo hay dos páginas, donde encontraremos ropa, accesorios, cuerpos completos, cabellos y de demás cosas. Y aunque no sean demasiadas, para empezar está bastante bien, pero si queréis ver mejores cosas gratis, quedaros hasta el final del vídeo, ya que lo bueno viene después. Así que sin más, añadiremos todos los accesorios y ropa que nos gusten a nuestro inventario. Una vez añadidos todos los objetos gratuitos que os hayan gustado de la tienda, vamos a ir a esta página. Para ello tendréis que entrar en roblox.com barra promocodes, que os dejaré el link en la descripción. Aquí vais a canjear todos estos códigos que os dejo tanto en pantalla como en la descripción, y así poder conseguir todos estos accesorios que veis ahora. Y recordad que si algún promocode no os funciona, no os preocupéis, ya que estos caducan con el tiempo. Así que como os dije antes, podéis encontrar en la descripción un link a los promocodes más recientes. Una vez hayáis canjeado todos los promocodes disponibles, vamos a ir a lo mejor, donde conseguiremos los mejores accesorios. Vamos a jugar a estos tres juegos y os voy a enseñar cómo conseguir todos sus premios en muy poco tiempo. El primero que vamos a visitar es Island of Moog, un juego diseñado para crear tus propias animaciones, pero más bien nosotros lo vamos a utilizar para conseguir accesorios por la cara. Una vez dentro simplemente tenéis que avanzar un poco hasta donde está todo ese montón de gente. Una vez aquí daremos a la segunda opción, ya que nosotros no queremos jugar. Y ahí escribiremos los códigos que tendrás tanto en pantalla como en la descripción. Estos códigos nos darán estos objetos, que para solo canjear unos códigos en un juego, está muy pero que muy bien. También he de deciros que estos códigos no caducan, así que para estos códigos no tenéis que preocuparos. Una vez canjeados todos estos códigos, ya podemos salir del juego e ir al siguiente. Ahora vamos a entrar en este juego, desafío para creadores de Roblox. Una vez dentro nos acercaremos donde dice ganar premios. Ahora no va a ir de canjear códigos, sino que tendréis que superar 6 pruebas. Para cada prueba tendréis que acertar 3 preguntas para obtener su premio, pero tranquilos porque podéis intentarlo todas las veces que queráis, así que podéis dar respuestas al azar hasta que acertéis 3. Las recompensas que dan por cada prueba son estas de aquí, y os aseguro que merece mucho la pena completarlas. Una vez completadas estas 6 pruebas, vamos a ir al siguiente juego, que es básicamente igual que al que acabamos de jugar. En Creator Challenge Kid solo tenéis que pasar 3 pruebas con las mismas reglas de antes. Es decir, para conseguir premios solo hay que responder 3 preguntas bien. Este se hace más rápido, y aquí en pantalla podéis ver las recompensas que dan por completar estos 3 desafíos. Y no os asustéis si veis en chino la última prueba porque cuando entréis la encontraréis completamente en español. Y ahora sí, una vez comprado lo que os guste de la tienda, canjeado promocodes y obteniendo recompensas de estos juegos, vamos a customizar nuestro avatar para convertirle en Up a Pro. Primero quiero que veáis todo lo que hemos conseguido, de no tener prácticamente nada, a conseguir un montón de accesorios en tan solo un par de minutos. Así que empezando a customizar nuestro avatar, lo primero que voy a hacer es escoger un disfraz para tener una buena base sobre la que personalizar. Así que escogeré a Roblox Boy. Ahora en cuanto al peinado, no hemos desbloqueado ninguno nuevo ni con promocodes ni con juegos, pero los peinados que vienen con los kits de personaje están muy bien, así que escogeré hombre clásico V2. Con los sombreros podéis ver que tenemos bastantes cosas muy chulas. Yo me quedaré con estos auriculares de triángulo, pero podéis escoger cualquier otro perfectamente. Ahora le pondré unas gafas naranjas y unas sombreras supernovas, que entre estos objetos gratis son de mis favoritas. También le pondré una mochila de Godzilla, aunque tenemos unas alas que también están muy bien. En cuanto a la ropa le pondré una chaqueta de Roblox, ya que el negro le puede quedar muy bien, si se quiere poner, claro. Bueno, vamos con los pantalones. Aquí escogeré unos pantalones vaqueros a juego con la camisa, que juntos quedan genial. Y respecto a las camisetas, podéis buscar en la tienda camisetas gratis, aunque yo os recomiendo subirlas vosotros mismos, porque en la tienda las gratuitas son bastante pochas, y las que no cuestan Robux. Yo os dejaré en la descripción un par de camisetas para que las podáis subir y equipároslas, como la que estoy usando yo ahora mismo de Marshmallow. Para subirlas es tan sencillo como darle a crear y seleccionar un archivo, y luego escogeré una imagen tuya propia o de las que te voy a dejar yo. Ahora terminando con nuestro avatar, voy a escoger una cara, que creo que me quedaré con la de Hombre Clásico 2, ya que con las gafas y pinado que llevamos queda muy bien. Y ahora sí, pasando con los últimos retoques, vamos a ponerle un poco de color ya que está súper pálido. Le voy a poner un color marrón ya que con los complementos que llevamos le va a quedar genial. Lo último que podéis ajustar es el escalado del cuerpo. En mi caso yo solo le añadiré un poco más de altura, pero podéis ajustar estos parámetros como os vengan gana. Y ahora sí, por fin, habremos terminado. Y quiero que veáis la diferencia entre nuestro personaje anterior y este que hemos hecho ahora. Se le ve bastante más pro. Además he hecho más avatares con los mismos ítems que hemos conseguido ahora mismo. Y podéis ver algunos ejemplos de esos avatares aquí en pantalla. Como veis hay muchas posibilidades, y espero que con estos trucos ahora sí podéis convertir de forma gratuita vuestro avatar en uno más pro. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy he traído un vídeo diferente a lo que estáis acostumbrados a ver, pero tranquilos porque esto no va a sustituir ni mucho menos a los tops de siempre. El siguiente vídeo será un top o una curiosidad de Roblox como los que solís ver en este canal. Este vídeo lo tenía pensado para la gente que no tiene Robux o que recién empezó a jugar. Y antes de irte me gustaría decirte que si es la primera vez que me ves, no dudes en ver mis otros vídeos. Subo tops, gameplays y curiosidades de Roblox, aparte de algún tutorial como el que habéis visto en este vídeo. Y antes de despedirme le quiero enviar un saludo a Lubimago, porque ya sabéis que ahora os envío saludos al final de los vídeos para el que lo quiera, ya que a mí no me cuesta nada y sé que os gusta bastante. Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!